muy bien amigos continuamos con más dibujos para poder hacer nuestra biblioteca y nuestra dibujoteca mucho más grande voy a hacer otro personaje un eishi ahora sí que no va a ser un eishi de rumiko takahashi sí sí de esos personajes tan lindos y preciosos sobre todo de las chicas primero de nariz amigos la nariz importantísimo la nariz tiene un significado muchísimo muy grande con mucho valor después el ojo muy bien ajá así es super aquí está que va a ser la entrada la entrada la entrada se vea la entrada la entrada la entrada espérame espérame pero que creen que lo que me di cuenta es que es de engaño ya lo abrí y no viene con entrada usb que te parece es de lloro chido vamos a tener que regresarlo porque eso no es posible pero regresar un rato después lo voy a regresar para que valga la pena no van a tardar como otro mes en que regrese mira es lo que tiene esta madre y no viene con entrada usb y te lo dicen aquí aquí lo está marcando ahí está bueno aquí no te lo marcan pero aquí sí chica 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 aquí la medida está de este lado mp3 vamos a la computadora y ahí aparece vean entrada usb supuestamente si te regreso pero dentro de unos 15 días te voy a usar y después te voy a desechar y modos y ya pues bueno ha sido esto un ejemplo de que si funciona pero te engañan con la versión de que si puede tener entrada usb para que tu puedas agarrar tus propios tonos eso es mentira entonces nos vemos en el siguiente video mis amigos esto fue todo el timbre que te mencionan aquí simplemente fue una total una total este como se puede decir una total mofala de estos chinos en serio increíble se merecen esto miren voy a dar este aroma para que se desquite jajaja ya jajaja 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 ok ok bueno pues ya ahora vamos a el cuerpo Les recuerden que es versión H Versión H Así que No se me espanten si lo ven así bien a cara Ahora sí que está bien sobrealimentada mi amiga Ahora sí que está bien 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 Muy bien Ahora sí que está bien Muy bien Yes Deja tu link Amigo Y compártame Con el War No No